Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Gears Tactics Vamos a continuar, tenemos que hacer esta vez una misión de historia, acto 3 capítulo 4 En el que nos van a dar un ítem legendario en modificación de armas si pasamos la misión Tenemos que ir con Gabe y con Sid, pero no podemos llevar a Micaela Así que vamos a tener un poco de problemas aquí, porque quizás no vamos a tener tanta potencia de fuego Aunque vamos a llevar eso sí a nuestro granadero Es una misión de recoger cajas que la recompensa es un ítem raro si cogemos todas las cajas Así que es lo que siempre digo, si puedo las cogeré y si no tampoco me voy a preocupar mucho Porque por un ítem raro ya a esta altura que estamos del juego tampoco merece la pena complicarse demasiado la misión Si veo que es factible se hace Dice, se llama Zona de Riesgo El convoy ya casi ha terminado el arma secreta contra Ukon Llévate un equipo a los páramos infectados de Locus para obtener la última pieza de las granadas de gas de Micaela Vale, vamos allá, entiendo que Micaela está como haciendo el compuesto en la base o algo, ¿no? Por eso no podemos llevarla Vale, pues vamos con... te quitamos a este, quitamos a este Vamos con estos dos y vamos con los otros dos, prácticamente Con los dos, entre comillas, héroes Con nuestro pesado Quincy y con nuestro granadero de nivel 5 Pues sube a 6 ya, de una vez, con Brett Vale, pues nada, vamos así con esta gente directamente A ver si podemos pasar la misión bien Y no echamos de menos a Micaela Que seguramente lo haremos Micaela está haciendo las granadas Pero necesita el último componente Anillas de detonación Dicen que están en una estación de paso en los páramos Hay que obtener el cargamento Antes de que llegue el equipo de demolición de las larvas Vale Entiendo que salen estas misiones que nos están bombardeando por... Sí, nos están bombardeando por atrás, ¿no? Las anillas de detonación deberían estar en una de esas cajas Registradlas hasta que demos con ellas Vale Mantened la guardia con las bombas No me apetece recoger trocitos del suelo Que por cierto, me dijisteis en un vídeo anterior Que las bombas estas que tiran son seres vivos Por lo visto Yo como no entiendo mucho de la historia del juego No tienen idea Pero al parecer eso Lo que tiran son seres vivos Que explotan al caer con el suelo Al impactar Vale, tenemos una caja Vale, estas dos son Fáciles, entre comillas, de coger Tenemos que seguir avanzando Esta está de camino Vale, aquí es cuando se bifurca un poco la cosa, ¿no? Vale, pero yo creo que Las tres primeras se pueden coger medianamente bien Creo yo A ver, ¿quién tenemos? Bueno, al pesado tenemos que puede correr mucho Ah, y este tiene lo de la carrera también, ¿cierto? Ahí, tenemos dos que correr mucho Y esto queda acciones Entonces, en realidad vamos bien Creo yo Eh... La siguiente está ahí... Vale Voy a hacer que el Rubicar Vamos a intentando usar las menos acciones posibles Voy a llevar a esta caja de aquí Espero... Bueno, eso es otra Espero que no haya enemigos Que yo me he venido aquí también muy frescamente Pero de momento no veo a nadie Vale, sigo sin ver a nadie Y mira, me la voy a jugar Voy a cogerla porque Si hay alguien le puedo dar acciones igualmente Con... Gabe Vale Pues tú haz una carrera Cógete esta Muy bien Negativo Pero ya no quedan muchas opciones Vale Y ya simplemente vamos avanzando Todo lo que podamos Y ahora qué Y con los otros dos No sé si darle acciones a lo mejor a... A Sid O no En realidad no Porque si no Gabe se va a quedar muy atrás Si no, no Si empiezas a dar las acciones a... Sí Voy simplemente a ir avanzando Y ya está Todo lo que vaya pudiendo Vale Hostia Espérate Esta gente van a actuar ahora Porque Tengo el descubierto Que no se acerquen al cargamento Tengo el descubierto al pesado Espero que no disparen Aunque bueno En realidad solamente había un granadero Lo demás eran todo de... Eran tickers Y los infames ¿No? Lo de... Sí Más brío La zona de peligro está creciendo Más brío dice Eh... Un disparo explosivo Mataría a esta gente Y haría... Sí Y haría el daño en área O sea, me gustaría Si pudiese matar a este Me gustaría matar a este En realidad Entiendo que... Desde aquí debo tener buen tiro Entendido Quiero pensar 72% Vamos a intentarlo A ver, venga Una larva muerta Adelante Vale Eh... Ahora contigo Vale, contigo me puedo acercar aquí Te doy... Le puedo dar acciones Con... Informo Con Gabe Lo malo son las... Los tickers No tengo forma de matarlos Quizá te haga por una guardia Con este En camino Recibido Este tiene un tiro muy bajo Claro Quiero ir tirando ya granadas Con este Porque si no siento Que no lo estoy aprovechando bien Me puedo venir Por aquí Tirando una granada Y yo creo que los... Bueno, no sé si los tickers Van a llegar Si me pongo aquí No, desde luego No deberían Le damos acciones Aquí a este Vale Tírame la granada No, tú no Tú tira la granada Te cargas a este Vale Tiene una acción más A ver Eh... Gabe Gabe vente aquí Claro Claro, porque hay que En realidad Se pone a dar acciones Lo que digo Se va a quedar atrás Tiene que ir También avanzando No se puede quedar quieto Y este puede seguir avanzando Lo que no sé si los tickers Van a venir hasta aquí A lo mejor sí, eh Puedo seguir avanzando Un poco más Espero no encontrar a nadie Vale Vale No hay nadie Y... Con este puedo también Poner una guardia De hecho una guardia de pistola A lo mejor Y con este Llega la granada A algún sitio Oye, me puedo cargar Ese ticker La voy a tirar Por... Por... Que vaya El cooldown ya... Eliminado Afectando, ¿no? Más gente ahí Vale Vale Aquí Aquí podemos prometerme Y hacer algo invisible, ¿no? Se están acercando ya mucho Este no ha recargado De las acciones No lo creo, vaquero Si es en libertad condicional No me digas ¿Y cuánto va a durar La libertad condicional? Bueno, espérate Puedo poner aquí Hasta que se me vaya El chichón que me hiciste En la cabeza ¿Te parece bien? Son dos acciones La patada de ticker Bueno, a ver A ver Puedo tirar aquí El ticker ¿Dónde está el otro? Aquí Puedo tirar aquí El ticker Y tirar una... O sea, poner una invisible Y tirar una mina Granada de... Esto de aquí, joder Mina de proximidad ahí Creo que no es mala idea A ver si funciona Esa demás se van a comer Las dos explosiones En principio Ahora ponte invisible Ganas un acción extra Y tírame la mina De proximidad Aquí Quiero que le dé El ticker también ¿No se dice en el radio Explosión de él o no? Espero que sí Vale Eso por ahí Este... Hombre, tendríamos que darle Al ticker con alguien Al ticker ese Bueno, darle una patada De ticker ¿No llegamos a darle bien? No sé Darle una patada Con este... ¿Por qué no me sale Donde... Ah, vale Hasta ahí Hasta ahí sí puedo darle Hombre, entiendo Que lo puedo llevar ahí Y después dispararle Y supongo Que no me... Supongo que no me llegará La explosión Joder, es complicado Ahí A ver Si ahora disparas 79% de impacto No es un 100% Claro, este tiene mal tiro De por sí Si no está anclado Ni nada A ver Podemos darle Con otro mejor Informo Contigo Podemos Vamos a intentar Movernos todo lo que podamos Contigo Bueno, todo lo que podamos No, porque ahí no lo ves Aquí sí Avanzo 41% de impacto solo, eh Espérate ¿Órdenes? Intenta dispararle Si no le tiramos una granada O algo Porque no puedo dejar Que se levante Ese ticker ahí Vuelve a tu agujero Vale Y este Que venga también Corriendo todo lo que pueda Que se quede No sé Aquí, por ejemplo Este ticker Sí va a seguir vivo A ver Ah, bueno, claro Tengo un tiro con este O sea, una acción con este Me puedo ir moviendo Me puedo ir Poniendo por aquí Por lo menos Para que no me pongan No me puedan poner guardia fácilmente ¿No? Sí, además está el fin de mapa Aquí no va a haber nadie más Reventaron, vale Una larva menos Estoy bien El ticket como se esconde El maldito Vale, ese nos ha puesto ahí Ah, ¿a quién? Al Al pesado ha sido, ¿no? Sí Vale, este tiene ya granadas En realidad O sea, de hecho Puedo tirar la granada Me cargo a los dos La cosa sería matar al ticker Supongo que será fácil Con los otros, ¿no? Espero Venga, tírala Y coge la caja ¡Granada, va! Muy bien Vale Bien Anillas de detonación obtenidas Voy a solicitar evacuación Pero no nos vendría mal Algo más de equipo Vale, claro Ahora la cosa es si conseguimos Las otras dos cajas Hombre, en realidad Coger las cajas no es tanto Por la misión secundaria Ahora que lo estoy pensando Como por las cajas De por sí Que también dan cosas, claro A ver Contigo lo que pasa Es que no tengo Tiro seguro 70% Me la puedo jugar No lo mate Igualmente Venga, me tiro una granada Ya está Una granada ahí ¡Uf! Ha rebotado Ha rebotado la granada Digo, joder Que me la como yo Vale Tenemos una caja A la izquierda Y otra aquí A la derecha Nos vamos un poco Muyendo con este Por aquí Para intentar ir Por la de la izquierda Mira, de hecho Esto es un movimiento Bastante grande Este, creo yo Para dos acciones Ah, no llega ahí Qué pena Bueno, pero quédate aquí El pesado Tiene ya recargado No lo tiene No había recargado eso Pues nada Ve entonces avanzando Lo que puedas Dos acciones Me parece bien Ahí no llegas Pero aquí sí No sé Creo que en esta emisión Puede ser que no haya enemigos Solamente Los que salen Ah, este no va para hacer la carrera Solo hay los que salen Puedo hacer la carrera ahí Pero no sé si me merece la pena Los que van cayendo Me parece a mí No hay enemigos en el mapa ¿No? He entendido No estoy seguro Creo que no Vale, no ha salido nadie Acabemos con esto Pues si no ha salido nadie Cógete tú esto Llegas aquí con dos acciones Con dos acciones llegas Cógela Pues sí No hay más enemigos Yo creo que es lo que digo Solamente están los que van cayendo Me parece a mí A no ser que haya alguien aquí atrás ahora Que no aparece A ver, este tío que haga la carrera Para intentar a lo mejor coger la caja A él ¿Dónde puedo entrar? ¿Por ahí una escalera? ¿Tengo que dar toda la vuelta? Me da que sí, ¿eh? Vale, ahora Me da que sí Que tengo que dar toda la vuelta Vente entonces Aquí a lo mejor puedes hacer la carrera Para ese lado ahora O no sé si la roca te lo impide Vale Eh, Gabe es el que está más atrás No puedo tampoco dar acciones a la gente Porque la necesita él en realidad No llega al tanque Bueno, te puedes poner aquí Ajá Y el pesado Aquí son dos acciones Qué chulo también el tanque este Ah, vale Ah, también puedo entrar por aquí También si quiero Vale, pues venga Vente aquí A la mala has cogido el turno siguiente Sí, vas a tener que coger la turno A lo mejor porque ¿Esto es un Cantus? ¿O es un...? Uh, todos juntitos, ¿eh? Todos juntitos Granada tengo ya, ¿verdad? Con el granadero Lo que quizás no tenga es mina de proximidad Y... Ocultación tengo Adelante Ajá No tengo ocultación A ver, ¿tú qué eres? Espérate Es que no sé este lo que es Si es un... Es un Cantus, sí Pues entonces vamos a... Vamos a intentar matarlo cuanto antes Me gustaría matar al Cantus directamente Pero no puedo con la granada, ¿eh? Bueno, así le hacemos bastante daño a todos O sea, nos cargamos los dos de atrás Y damos también al delante Vamos a hacerlo así Joder, es que las granadas de este tío No son tonterías, ¿eh? A lo mejor con suerte sacamos al Cantus de su protección Creo que sí, ¿no? No lo hemos sacado de ahí Buena baja Recibido Buena baja, dice Hombre, me puedo venir aquí Poner una granada ¿Y ahora qué? Tengo acciones con este, ¿no? O sea, le puedo dar acciones Me puedo venir aquí Poner una granada Serían... Serían dos acciones más para irme Básicamente atrás La cosa es si este puede matar al... No tiene granadas Desde aquí deberías ver al Cantus bien, ¿no? 75% Dispara Porque además si fallas Tienes otro disparo Genial Y... Pues creo que voy a hacer lo que digo Vente aquí Planten una granada en toda la cara Y ahora... A ver, le puede dar acciones Aunque no les vea, ¿no? Directamente, sí Dale acciones Bien Manos a la obra A la espera Y... Plantamos aquí granada Y nos vamos a ir Por patas Todo lo lejos que podamos Podemos ponernos aquí Pues podemos ponernos aquí Vale Muy bien Y el pesado que coja la caja Se ha quedado... Se ha quedado el aire Si alguien quiere jactarse Que vaya por las otras cajas Si no, nos largamos de aquí Eh... Sí, ahora me dices eso O sea, ahora que acabo de coger Todas las cajas Me está diciendo Que si alguien quiere coger las otras Pues bueno Muy bien Avanza que era loco Vamos ya Creo que ya está, ¿eh? Es en cuanto se mueve Debe morir, supongo, ¿no? Revento Es que no hace falta Ni ponerlo invisible Es que... Simplemente dándole acciones Con el otro Te da tiempo A ponerle la granada En el suelo Como habéis visto Y... Mira, de hecho Puedo hacer aquí el rubicar Y... Ya está Y que se la coman igualmente Recibido Este llega, sí llega Oído Vale, pues ya está Esta misión ha sido facilita, creo yo Además hemos hecho la secundaria incluida Esta misión no ha estado nada mal Sí ¿Cómo va tu chichón? ¿Mejor? Mejor Un hombre de tu avanzada edad Tampoco puede hacer tanto daño Solo quería ver si tenías sesos en la cabeza, señor taller Si te quisiera hacer daño Te habrías enterado Señor taller Es un caño Este caño es el que tengo ya con el... Con Sid, me parece O es para otra clase No sé si te pueden dar dos veces el mío legendario Bueno, supongo que sí, ¿no? No son únicos, sino legendarios Estas superlarvas son una amenaza Si Ukon crea miles de esas cosas Y marcha sobre Efira Déjamelo a mí, Díaz ¿Quieres detener el ejército de mamones? Pues revienta la puta fábrica Hombre, Micaela Tenemos una granada Con el gas para Ukon, ¿no? Solo falta Saber dónde se esconde Ukon Escucha Lo que hice antes Esto ha... Ha sido una mala decisión Quería venganza Por toda la mierda que la CGO me obligó a hacer Os he puesto a todos en peligro Lo único que quiero es... Se han quedado dormidos Lo estaba viendo venir Digo, se me han quedado dormidos, eh Hombre, ha subido a nivel 6 nuestro granadero Bien, bien, bien Y el pesado está también relativamente cerca Supongo que por lo menos dos o tres misiones Pero puede subir al siete, eh Vamos a ver Eh... Vale, un nuevo hito en este Me parece bien Reclamamos cosillas Tengo uno raro y cinco épicos El raro es el de la misión secundaria Al final del cabo es lo que digo No sé por qué me siguen dando raros ahora mismo Entiendo que ya estamos llegando Casi al final del juego, ¿no? Deberían darme ya cosas épicas y legendarias Más 30 daños, más uno de munición No está mal Cinturón de herramientas épico Ojo con esto Madre mía Hostia O sea Me estás diciendo de verdad, juego Me estás diciendo que con este cinturón de herramientas Este... O sea, estos pantalones ¿Puedo tirar granadas todos los turnos? Creo que sí, eh Creo que me estás diciendo esto Tanto de fragmentación como de... De estimulante, claro Y... Sí, vale, no Estoy pensando La mina no La mina no lo incluye Pero todos los turnos una granada Dios mío Se lo voy a poner ya, eh Al granadero 10% de precisión para el lance retro Y para la nasher Cuando es solo dispara Con 15% de probabilidad de recibir una acción Esta no me gusta mucho No está mal, eh O sea, una acción esta no digo que sea malo Pero creo que hay cosas mejores Y esto tampoco lo veo gran cosa Vale Vamos a ver las cosillas que hemos cogido Me ha gustado mucho el tema de los pantalones Se lo voy a poner lo primero a este Me parece increíble lo de cinturón de herramientas, eh O sea, el que tenemos ahora son... Es que esos son dos turnos Irá 20 de salud Y este da 30 Madre mía Madre mía Esto va a ser una locura, eh Si ya este tío de por sí destrozaba Es que ya todos los turnos literalmente puede lanzar granadas No sé Esto va a ser una burrada Eh... Creo que esto es lo que tenía... Ah, no, el cañón ¿Para quién es entonces? No sé para quién es el cañón Cargador Me han dado esto Si esto me ha matado a un enemigo Conseguimos un 100% de probabilidad De causar daño crítico Durante este turno O más 30 daños Más 1 de munición Mmm... Hombre, lo bueno de esto Es que podemos matar con la bayoneta Y si tenemos a alguien cerca Disparar Y si... O sea, suponiendo que acertemos Claro Sabemos que va a ser crítico Pero esto también es más daño permanente Mmm... Mmm... No lo sé No lo sé, eh Estos dos me gustan los dos Voy a dejar el legendario Porque es legendario Básicamente Eh... 100% de daño crítico O 10% de precisión Hombre Mmm... Mmm... Lo que acabo de decir Esto Me gusta que tenga el 100% de daño crítico Para hacer esto Pero por otro lado Le puedo poner a lo mejor Más precisión Creo que voy a ponerle más precisión Y esto Para que Por lo menos podamos impactar más A lo mejor no vamos a hacer tanto daño En un solo turno Pero a lo mejor de manera Continuaremos más Si le pongo en vez del daño crítico La precisión Podemos fallar menos tiros Al fin y al cabo Sí Y vamos a hacer más daño base Por lo que me hemos puesto también Vale Eh... El cañón 30 de daño Que he cogido aquí El veloz No sé Creo que he cogido el cañón veloz O esto, ¿no? No lo sé ¿Por qué me sale para el pesado Cosas? Ah, espérate ¿Que es para el pesado? Lo que he cogido Pues es para el pesado Pues ya está Pónselo Pónselo 60 de daño 10 probabilidades de crítico Madre mía Pasamos de 40 de daño A esto, ¿eh? Póntelo ya Por supuesto que sí Vale, pues no era No era un ítem Duplicado Aunque es lo mismo que tiene este En realidad, ¿no? Es lo mismo Cañón potente Pero claro Para otro arma distinta ¿Vale? Pues creo que eso es todo Y ahora falta por subir Puntitos al explorador Que tengo mis dudas que ponerle Esto de cuando se ponga oculta Recupere vida Está bien El doble disparo también puede venir bien En realidad, ¿eh? Porque no disparamos mucho Prácticamente nunca Pero Como no disparamos nunca Cuando lo hagamos Podemos hacer el doble disparo Son tres turnos de cooldown O sea, podemos disparar dos veces Siempre que disparemos Prácticamente Es que estas otras de aquí No me gustan demasiado Esta unidad consigue una acción adicional Al comienzo de tu siguiente turno No sé Carrera Que corra más Tampoco está mal Pero creo que prefiero El doble disparo Si esta unidad dispara Mientras está oculta Consigue un 25% De bonificado de daño Tampoco es malo Y esto también está bien El tiempo de reutilización De la unidad camuflaje De esta unidad Disminuye un turno También es interesante eso Creo que le voy a poner estas dos También un poco para abrir aquí El camino a poder tirar Para arriba o para abajo Seguramente para abajo Si subo más niveles Sí Vale, pues venga Le voy a poner entonces eso El doble disparo Y le voy a poner la La curación Básicamente por si le llegan a pegar A este tío Que simplemente poniéndose oculto Se puede llegar a A curar El solo Vale Pues siguiente misión que tenemos Hostia, lo de la granada Es una alegría Dos unidades máximo Gabe y Sid La forastera No sé Al ser misión de historia Estaba pensando si jugarla o no jugarla Es verdad que llevamos Solo unos 25 minutos de vídeo Pero No lo sé Además, mira No, es de guía rescatado Esta seguramente vaya a ser O sea, no va a ser rápida No va a ser tan rápida Como la de las cajas Que ha sido bastante rápida Seguramente aquí se complique la cosa Tenga que ver como Cuando rescatar Y Voy a dejarlo para el siguiente episodio Gente Prefiero hacer De momento creo que Casi todos los vídeos Que he estado haciendo Me parece Quizás menos algunos Del principio, no lo sé Pero casi todos los vídeos Que he estado haciendo He estado haciendo una misión Por vídeo Y más o menos vamos bien Algunos son más largos Otros son más cortos Pero creo que Quiero seguir manteniéndolo así ¿No? Porque es que si no Seguramente si hago esta misión Se va a ir el vídeo A más de la hora Y no me gusta que sea tan largo Así que nada gente Lo he dicho Voy a dejar el capítulo por aquí Hemos conseguido Un buen ítem legendario Muy bueno de hecho Para el pesado Y unas piernas Mejor casi todavía Que ese ítem legendario Épicas Para el granadero Que ahora va a ser la fiesta Yo creo que una granada Todos los turnos Yo creo que voy a romper el juego Sinceramente No sé Nada gente Lo he dicho Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios Desde Gears Tactics Hasta luego gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!